Hola, bienvenido. Hoy vas a aprender cómo se cuida una euphorbia mili o corona de cristo de tamaño mediano en maceta colgante y le vamos a fertilizar. Así es que acompáñame y vamos a comenzar. Es euphorbia milis, también se ven muy bonitas en macetas colgantes. Los cuidos son muy similares a los que le das en cualquier maceta para las coronas de cristo. Es importante en su cuidado lo que es la luz solar. Estas plantas son de sol pleno por lo que necesitas dejarlas por lo menos con cuatro horas diurnas de lo que es un sol. Otro aspecto muy importante es el riego. La euphorbia mili es una planta que no se debe de regar demasiado. Cuando la riegues debes de siempre tomar en cuenta si su suelo o su sustrato se encuentra todavía húmedo y si todavía está húmedo mejor no la riegues. Le euphorbia mili es una planta de áfrica por lo que es muy resistente al calor y este pues prefiere unos de 15 a 35 grados centímetros centígrados. Aunque puede tolerar temperaturas más bajas durante cortos periodos de tiempo, es importante evitar exponerla a temperaturas demasiado frías o muy calientes durante largos periodos de tiempo. En el invierno es importante asegurarse que la euphorbia mili o corona de cristo esté alejada de corrientes de aire frío y de radiadores calientes. También es buena idea mantenerla lejos de puertas y ventanas para evitar que entre aire frío y la desmejore. ¿Qué sustrato o tierra necesita un euphorbia mili en maceta colgante? Pues la euphorbia mili es una planta que puede prosperar en una amplia gama de sustratos o tierras. Sin embargo, en algunos factores a tener en cuenta, a la hora de elegir el sustrato adecuado, es necesario considerar utilizar un sustrato ligero y bien drenado por la euphorbia mili. Esto ayudará a evitar excesos de agua y reducirá el riesgo de enfermedades en sus raíces. Si es demasiado húmedo, pues impide el crecimiento, buen crecimiento de la planta. También puedes utilizar sustratos especiales para plantas de interior que ya esté mezclado con arena o perlita o en todo caso puede ser cascajo. Además de elegir un sustrato adecuado, es importante utilizar una maceta con agujeros en el fondo grandes para que permita el buen drenaje. Como reproducir o propagar una euphorbia mili que tengamos en maceta colgante? Pues esto se hace por tres maneras. Una es por rama o por tallo. Yo lo tengo en mi canal, lo puedes ir a ver. También puede ser por semillas. También tengo un video en mi canal donde te explico cómo recolectar e identificar semillas de euphorbia mili. Lo puedes ir a ver y también lo puedes hacer por separación de hijuelos o por separación de la planta. Si tiene más más de uno o dos vástagos con raíz, también lo puedes separar. Es la forma menos común pero también es viable poder hacerlo de esa manera. ¿Cuál maceta es la más adecuada para nuestra euphorbia mili o corona de cristo? Esta planta tan bonita que nos encanta tanto. Pues déjame decirte que las de terracota son muy buenas para ellas. Son muy recomendadas o son las mejores ya que son plantas que son bastante de clima seco. Entonces esas plantas absorben bastante la humedad y esa es la mejor opción que puedes elegir. Pero sin embargo ellas prosperan muy muy bien en macetas plásticas y sí es mejor poner una maceta que sea de tamaño amplio para que ella se desarrolla mejor ya que es una planta que es de porte alto, porte grande y se pone muy bonita y muy crecida en macetas o cuencos mucho más amplios. Respecto de las plagas, euphorbia mili es comúnmente atacado por arañas rojas, lo que hace que la flor sea bien pequeñita y no se desarrolla bien y los ácaros pueden atacar también la euphorbia mili y causar daños en las hojas y en las flores. Estos problemas pueden tratarse con productos químicos que vienen en las tiendas de jatinería y también con limpieza regular de la planta y revisión constante de su follaje. Hojas marrones en las euphorbia mili, eso representa una forma de darnos cuenta que hay un exceso o falta de agua en su sustrato y le hace falta algo de luz. También otro de los problemas más frecuentes es que solamente tengamos follaje y muy poca floración, entonces eso es lo que significa que la planta necesita más luz y la tienes que cambiar de ubicación o también puede ser que le falta un poquito más de agua. Es necesario fertilizar las coronas de Cristo cada dos meses aproximadamente, depende como veas tu planta, lo puedes hacer con un fertilizante para floración. que vienen en las tiendas de jardinería o con un triple 15, yo lo hago con triple 15 y lo hago de la siguiente manera. Pones en la maceta colgante una cantidad considerable de este abono fertilizante químico y lo puedes hacer tomando como con tus tres dedos una cantidad y ponerla lejos de la raíz. Entonces nada más lo que tomes con tres dedos, puedes poner, depende del tamaño de la planta, dos o tres poquitos de tres dedos. Así es como la planta ella florece, se mantiene en buenas condiciones y no se daña, no se quema. También puedes ponerle el fertilizante disuelto en agua para una mejor absorción. Recuerda siempre después de una fertilización ponerle abundante agua a nuestra plantita en maceta colgante euforbia mili para una mejor captación de los nutrientes. También puedes fertilizar con humus de lombriz aplicándolo directamente al sustrato o también lo puedes hacer diluyéndolo en agua. Ese le va muy bien para que ella esté muy sana. También puedes ver el fertilizante de plátano. O infusión de plátano, de cascaras de plátano y banano que te voy a estar compartiendo en el canal más adelante. Así es de que gracias a eso también a esos dos secretos Mi fertilización constante y mi té de plátano Pues que siempre es una fertilización pero de manera más natural Pues así es como esta planta está como la vez ahorita De bonita, de florecida y de bien cuidada Bueno, para finalizar este pequeño video Agradezco que lo hayas visto completo Te agradezco que te suscribas Te agradezco que lo compartas Recuerda que esa es la forma en que tú me apoyas En que tú agradeces que te comparta este contenido a ti en este momento Y bueno, nos vemos en el próximo video